Comercios en la capital aplican el sorteo para vender alimentos. Venta de rubros artesanales en sustitución de productos para la ingeniería personal han aumentado en 300%. En deporte, Zamora concretó su paso a las finales de apertura y deja fuera a otros villanos. En el espectáculo, Enrique Iglesias, el reina junto a Wisin, el video duele el corazón. Amigos, bienvenidos a la presente emisión informativa de TVT Noticias. Buen inicio de semana para todos. Les saluda Jennifer Materan. A continuación las informaciones y así comenzamos. Este lunes, Comercios en la Capital vuelven a implementar el sorteo como método para la venta de productos y alimentos. Rayira Briseño nos informa. Tras la solicitud de consumidores, la logística del Plan Matacola nuevamente colocó en marcha la venta de productos a través del sorteo. Julieta Valderrama, miembro del Consejo Comunal 5 de julio, explicó el procedimiento. Hoy no fue de maravilla ya que se atendieron 400 personas, pero a la vez se quedó registrado 200 personas para el próximo lunes y 150 de adulto mayor para el próximo lunes. O sea que el próximo lunes no hay sorteo, sino esas personas van a pasar directas al supermercado de su casa. Es algo que es diferente y las personas están de acuerdo y nos fue muy bien hoy. Por su parte, personas encuestadas califican esta medida como efectiva, ya que actúa contra el bachaqueo y la pernotan establecimientos comerciales. Las 5 y media de la mañana, compré lo que normalmente estaban vendiendo, que es harina, dos harinas, un espagueti. Bueno, lo que vendieron, lo que no me gustó mucho fue que en el momento que están nombrando la gente, no se escuchan, porque no usan un parlante, no sé. O sea, deberían... pero el sistema me gusta más porque no tienen uno que amanecer en la calle, dormir en la calle, entonces me parece bien. Bueno, yo llegué a las 5 de la mañana, fue rápido, entre comillas. Lo del sorteo, prefiero mil veces el sorteo porque tenemos más oportunidades de comprar, pero deberían de dar como un poquito más de comida, porque la comida que hay no es suficiente para la cantidad de gente que quedó sin comprar. Consumidores exigen al Ejecutivo Nacional y Regional mayor demanda de productos. Ellos afirman que rubros como la leche y productos como los pañales no se han vuelto a ver en los anaqueles. Para TVT Noticias, Rangira Briseño. En el municipio de Trujillo ya están en funcionamiento los comités locales de abastecimiento y producción. Así lo informó el concejal Johnny Perdomo. El fin de semana, el día sábado, hicimos un gran ensayo con productos de mercal en la parroquia Matriz, donde nuestros miembros del CLAS realizaron el caza-caza, donde le entregaron a cada persona, a cada familia, censada de cada sector, su bolsa. Esto nos llena de mucha satisfacción la organización que tenemos ahorita, que es el Comité Local de Abastecimiento y Producción, que viene impulsando nuestro presidente y comandante Nicolás Maduro, en beneficio de la colectividad. No solamente es el abastecimiento con esta organización, sino también la producción. En el municipio de Capital, los productos artesanales para el higiene personal cubren la carencia de las marcas comerciales. Luis Montilla nos comenta. La dificultad para conseguir productos básicos ha despertado al ingenio y la capacidad de negocios venezolanos, quienes han optado por ofrecer productos artesanales que suplan los hogares a las marcas comerciales. Desodorante y jabón procesados manualmente son las opciones más comunes actualmente. Sin embargo, no son las únicas opciones que tiene el trujillano para cumplir con su higiene personal. Distribuyendo jabón, jabón líquido, jabón de baño, le ofrecemos al pueblo trujillano que se acerque aquí al puesto de nosotros. Son de buena calidad, los precios son accesibles, trae tres pasticas a la barra en 500 bolívares. También distribuimos desodorante, suavizante para la ropa, jabón líquido, las platos, las platos en acción. Si les gusta al pueblo trujillano, estamos aquí a la borde. Los precios han estado ahí variables, porque todo sube. Y bueno, a la gente pues le ha gustado, le ha caído bien. De acuerdo con las opiniones suministradas por cada uno de los comerciantes, ellos expenden gran cantidad de productos artesanales diariamente. Para TVT Noticias, Luis Montilla. El autobús donde viajaba la delegación de atletas de la Asociación Tresvillana de Ciclismo colisionó con una gandola. El suceso dejó varios heridos e inreídos del presidente de este ente deportivo, Humberto González. El choque sucedió en la vía Barquisimeto-Carora a eso de las 4 de la tarde de este domingo. Según lo relatado por el presidente del INDET, Medardo Fernández, un camión le quitó la derecha al autobús del equipo y este trató de orillarse para evitar el choque frontal. Pero aún así, el camión logró impactar ocasionando el volcamiento. El equipo de ciclismo femenino tuvieron un accidente a la altura de La Pastora en la cual un vehículo, un camión, le quitó la derecha a nuestro autobús de Bustrujillo donde el mismo impactó con otro vehículo, el cual lanzándolo contra el autobús. Nuestro autobús se tuvo que encunetar y cayó en la grama. De igual manera, tuvimos tres lesionados. Los mismos fueron Humberto González, presidente de la Asociación de Ciclismo, la ciclista Emberley Marlonado y el chofer de la unidad de Bustrujillo, el amigo Richard. Los tres fueron trasladados al hospital de Carora, la cual fueron atendidos y posteriormente, con el apoyo de Protección Civil, pues fueron trasladados en una ambulancia de Protección Civil y de Mastru al hospital de Valera. Sin embargo, pues ya en estos momentos se encuentran en buenas condiciones. Ya a eso de la noche, los demás ciclistas que venían fueron atendidos también, algunas con algunas suturas muy leves. Y bueno, lamentablemente, pues de verdad que, gracias a Dios, pues no hubieron pérdidas humanas, nada más materiales con el autobús, grandes daños, pero esperamos que el mismo sea solventado. De igual manera, ya el amigo Humberto González, que fue el que salió más delicado, pues hoy le hicieron su respectivo chequeo médico, le hicieron sus placas y ya en estos momentos, pues ha sido trasladado a su origen. Una cantidad de siete personas venían en el autobús, eran tres ciclistas femeninos, la misma vez el chofer, el mecánico, el presidente de la asociación, la cual venían de una competencia que se estaba realizando en Yaracuy, la cual era un chequeo para ir al Panamericano que se efectúa esta semana en San Cristóbal. Los heridos fueron atendidos y trasladados satisfactoriamente gracias a la ayuda de Protección Civil en representación de su director Alejandro Rodríguez, el peaje La Libertad, el Hospital de Carora y el Hospital Central de Valerat. Cabe destacar que ante este hecho, la rueda de prensa para la presentación de la Vuelta Ciclística Trujillo en su edición 2016 quedó suspendida. Sin embargo, la misma será reprogramada en los próximos días. Para TVT Noticias, Marjorie Angulo. Primera pausa, ya regresamos con más información. Recordamos que nos pueden escribir en la red social Twitter, arroba TV Trujillo.